¡Vamos, Ben Rue! ¡Fallar! ¡Yuhuu! ¡Eh, tú! ¡Saluda! Gracias, Twiggy. Gracias, Twiggy. Espero utilizarla bien. Está duro. Está duro. Otra 6, otra 6. ¡Vamos, chicos! Cojo una ya, estoy a gusto. ¡Vamos, chicos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esas leyendas ahí, leyendas vivas. Leyendas que se retiraron ya de las balas grandes. ¿Eh? 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 No, no. Yo no veo nada. Uy, 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 uy. Se ha puesto de pie, arriba, arriba, y se ha salido. ¿Qué ha pasado, Adur? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?